Buenas tardes amigos, bienvenidos ahora a lo que será el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Santa Anita Park. Tendremos 10 competencias, la hora posta de la primera competencia es a las 3 y media de la tarde. Así que en la quinta comienza el Rainbow Six y vamos a entrar en materia con el clima en Arcadia, California. Ahí está, parcialmente nublado, 68 grados Fahrenheit, 20 grados centígrados en promedio, probablemente un poquito más alto a la hora de la tarde. Pista arena rápida y la grama del pasto está firme. Ahí está el pronóstico del día de este servidor de la primera a la última, en orden de preferencia, de la primera a la décima competencia. Y el Early Pick 5 lo vemos allí en pantalla por 64 horas con una base y una línea en la cuarta al 4, 64 horas el ticket de este servidor. Vamos a pronosticar lo que será la primera competencia de esta tarde, un optional clima de 100.000 para caballos de 3 años de edad, distancia de una milla en la grama. Me quedo con una fórmula de 3. En primer término, Never Off Steel, el de Peter Miller con JJ Hernández. Este caballo viene de par de victorias consecutivas en Medina, después llegó de 30.000 y luego en un start-up de 50.000, ganando en gran forma en un tiempo de 1.35.4. Marcó un buen trabajo también, un minuto, un segundo, un cuatro quinto, tiene velocidad, sube dos libras de cierto, pero tiene el ojo en la distancia y creo que es el caballo a ganarse. Su enemigo Barraza, el de Vladimir Serín con Abel Cedillo, un caballo que fue reclamado en un mailing de 100.000 dólares de la cuadra de Bob Buffer. Ganó por cinco cuerpos y medio ese día, trabajó el kilómetro en un minuto exacto a tres quintos. Y este caballo que es un Tommy Sheep tiene pedigree de sobra para hacerlo bien tanto en la grama como en la distancia que va a correr el día de hoy. Caballo con muchísimo chance y como tercera marca el número dos, el caballo Backring Lock, el de John Seller con José Valdivia Jr. Olvidan por completo su última competencia, corrió en el Santa Anita Herbie, venía de par de victorias consecutivas, un caballo que en la grama creo que va a mejorar bastante y con la monta de Valdivia Jr. estará allí metido en la trifecta. 6-4-2 en la primera competencia. Pasamos a la segunda, start-up de 25.000 dólares para caballos de tres y más años, una milla y un dieciséis. Me quedo con una fórmula de tres síntesis, el número uno, el de Jeff Mullen con Taylor V como primera marca. Viene de ganarse este mismo grupo en su última presentación, repite las libras. Es cierto que no corre desde el mes de febrero, prácticamente dos meses y medio sin correr, pero reaparece con muy buenos griseos y en esta distancia tiene 6-2. Su máximo rival es el número dos, Truth Seeker, el de Lorenzo Ruiz con Abel Cedillo. Reapareció ganando, este cayó el pasado 10 de abril en un reclamo de 20.000. Fue reclamado por Lorenzo Ruiz que tiene 20% cuando reclama y va a la siguiente salida. Está muy bien trabajado, correrá colocado, mucho chance para él. Y como tercera marca, Mongolian Wings para buscar dividendos, el de Ennevich Gambat con Edwin Maldonado. Segundo, pescó eso en su última oportunidad en un claim por 50.000. Es cierto que sube 7 libras, pero cuidado con este caballo que tiene mucho que buscar en la jornada de hoy. Uno, dos, cuatro en esta segunda competencia. Pasamos a la tercera, es el Lázaro Barrera State para caballos de tres años, 1.300 metros. Ahí está el único State de la tarde en el hipódromo de Santa Anita Parcia. Me quedo con fórmula de dos en esta competencia. En primer término, el de Eric Cruyff con Humberto Rispoli. Ganó en gran forma en su última presentación la ECO de The State para ejemplares nacidos y creados en California. Pero marcó un buen tiempo de 1.15-4. Pasa las manos de Rispoli. Maya Smith va a correr en el Prignas State. Por esa razón no va a montar este caballo. Trabajó cuatro funciones en 48-2. Va a correr colocado y creo que va a caer con fuerza para tratar de llevarse la victoria. Su único rival, Laurel River, el de Bob Buffer, que rompió el Medin en su última competencia con John Velasquez. Ganó por cuatro cuerpos y un cuarto, mostrando bastante velocidad. Hoy monta Belcedillo. Creo que hay pelea en la punta y debería estar allí decidiendo, pero creo que al 3 lo va a alcanzar abajo. Así que 3-2-2-3 en este Lázaro Barrera State. Pasamos a la cuarta. Es la única carrera, es la última carrera, quise decir, de las carreras no válidas. Medin en especial voy a 61.000 dólares para llevas de 3 y más años. Una milla en la tierra. Me quedo como mi base en el ticket del Early Pick 5 con el ejemplar Fififaro. En su última competencia lo di como base, le colocaron gringolas. Creo que me equivoqué ese día. Las gringolas fallaron con esta yegua. Ahora sube 500 metros, bien trabajada. Una yba que arribó segunda en un stay, siendo perdedora. Vuelve a correr contra el Medin Special Way. Monta con Humberto Rispoli. Hoy sin las gringolas y con Humberto Rispoli. Creo que debe ganar de manera fácil. Me vuelvo a retear con esta yegua. Para mí no puede perder. Sus rivales, Angel of Freedom, la número uno. La de John Sherry con Ricardo González. Vienen siendo bastante bien para el tercero consecutivo. Trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, dos quintos. Será nuestra segunda marca. Y en tercer término, Shell Shock. La de Carlos Bacareza con Heriberto Figueroa. Una cuatranera que tiene mucho que buscar. Tres segundos en el grupo, así que cuidado con ella. Cuatro fijos, uno, dos en la cuarta competencia. Pasamos a la quinta. Comienza el Rainbow Six en esta prueba. Vamos a ver el ticket de este servidor en segundo. En la pantalla de Ipica TV. Y lo tienen por 86,40. En la octava de seis, Goldini. Es nuestra base, nuestra línea. 86,40 el ticket de este servidor. Optional Clemente, 62 mil dólares para caballos. De tres y más años, una milla y un cuarto. Dos mil metros en la tierra del hipódromo de Santa Rita Park. Fórmula de dos, corren solamente cinco. Ollendibor, el de Mark Glad con Kendall Sormok. Par de segundos consecutivos en el grupo. Mantiene las libras. Trabajó cuatro forones en 53. Un caballo que se ha visto muy bien en distancia de aliento. Su mejor carrera fue 1,800 metros. Nunca ha corrido los 2,000 metros. Pero creo que por esta razón, este caballo va a correr allí, muy cerca de la punta. Tal vez tomando la delantera. Y en estos 2,000 metros debería ganar la competencia. Su máximo rival, el caballo Kershaw. El pupilo de Peter Miller con Juan Hernández. Viene de par de terceros consecutivos. Tampoco ha corrido esta distancia. Pero es un caballo que lo hace muy bien en la pista de Santa Anita Park. Trabajó bien. Y otro que va a correr muy cerca de los primeros puestos para tratar de atropellar en la recta final y lograr la victoria. 3, 5, 5, 3 en esta quinta competencia. Pasamos a la sexta. Comienza el Epic Five. Vamos a ver el ticket de este servidor por 72 dólares. En la octava del 6, repito, Goldini. Es nuestra base, nuestra línea el día de hoy. Sexta competencia, está harta de 50,000. Caballos de tres y más años, una milla en la grama. Me quedo en primer término con Lair Lair. El número uno, el de Richard Baltas con Jay Hernández. Estuve tentado de darle ni a ese caballo. Viene de arribar segundo en este mismo grupo, arribando solamente nariz. Pero sube ocho libras en comparación a su última competencia. Trabajó bastante bien. Un caballo que lo hace muy bien en esta pista. Va a correr fuerte en los metros finales. Creo que estará decidiendo. Su máximo rival, el número 5, Hoop Rink. El de David Bernstein con Kendall Sormoz. Segundo y tercero, respectivamente, entre sus últimas tres presentaciones. Trabajó cuatro fornejas en 53.4. Hoy le colocan gringo. Nunca yo con muchísimos chances. Y como tercera marca, el número 6, Oxbridge. El de Doug O'Neill. La razón por la que no puso en línea el número uno es por este caballo, que tiene velocidad. Rompió el medin y lo hizo bastante bien. Marcó un tiempo muy aceptable de 1.35.2. Rispoli lo conoce bastante bien. Hoy va a tomar la punta y pudiera crecerse. 1.56 en la sexta competencia. Pasamos a la séptima. Comienza el late pick four. Aquí está el ticket de este servidor. Por 32 dólares el ticket para el late pick four en las últimas cuatro competencias. Medin payment de 50.000 para yeguas de tres y más años. Todas nacidas y criadas en California. 1.300 metros. Nos gusta bastante la número 13. El go Franco. La de Brett Cecil con Mario Gutiérrez. Par de terceros consecutivos. Sube 200 metros. Excelente puesto de partida. Es la cuatruañera del grupo. Luce, sinceramente, como la lógica a ganarse. Estuve atentado a dar en línea esta yegua. Sin embargo, la voy a acompañar con la número 4, Big Andy. La pupila de Blade Heat con Humberto Torrispoli. Y va a reaparecer, es cierto. Este llegó a corrido en stake y no lo ha hecho mal. Tiene un segundo y un tercero en pruebas clásicas. Le quitan las gríngolas. Trabajó cuatro flores en 47-1. Y va a reaparecer. Tiene más de seis meses sin correr. Y en tercer término, la número 10, Half Hoofing. La de Mike Puppet con José Valdivia Jr. Viene de tres segundos consecutivos. Me llevo con muchísima chance. Trabajó el kilómetro de un minuto, dos segundos, un quinto. Va a estar ahí metido en la pelea. Le colocan las gríngolas. La séptima competencia. Pasamos a la octava. En esta competencia es un starter de 50.000. Para caballos de tres y más años. 1.200 metros en la grama. Aquí corre nuestra base, nuestra línea. El caballo Goldini. El de Firidamato con Humberto Torrispoli. En su última, segundo medio cuerpo en este mismo grupo. Un callo que trabajó el kilómetro en un minuto exacto, tres quintos. Le colocan las gríngolas. Fue castrado luego de correr su última competencia. Y creo que esto lo va a ayudar bastante. Lo hace muy bien en la grama. Baja de distancia, es cierto. 400 metros. Pero con las gríngolas esta tarde va a correr bastante cerca. Y con esa atropellada corta que tiene, para mí le va a pasar de viaje. De fije de línea el número 6, Goldini. Ante este grupo debería ser el ganador. Pasamos a la novena. Es un optional payment de 40.000. Comienza el Golden Howard Pickford. Ahí está el ticket tanto del Caribe Palma como de este servidor. Es decir, consensuado. Recuerden que son dos carreras en Santa Anita Parra. La dos última. Con la dos última de Golden Eiffel. 96 dólares el ticket del Golden Howard Pickford. Optional payment de 40.000. Caballos de tres y más años. 1.200 metros. I will not como primera marca. El de Dugonín con Mario Gutiérrez. Segundo y tercero respectivamente. En un lote parecido a este. Trabajó el kilómetro en 59.4. Un caballo con muchísimos chances. La única duda es el puesto de partida. Su máximo rival. Good with people. El de Peter Miller con J.G. Hernández. Un caballo veloz. Baja seis libras en comparación a su última competencia. Trabajó tres flores en 36.4. Será nuestra segunda marca. Y en tercer término el caballo Hope Bay. El de Martin Glad con Abel Cedillo. Va a correr detrás de la velocidad. Es el caballo maduro de la prueba. Que ha trabajado excelente. Y seguramente estará metido en la trifecta. 1.8.4 en la novena competencia. Pasamos a la última. Comienza el Golden Howard Double. Ahí está el ticket por 45 dólares del equipo de Ipica TV. Con las tres marcas de este servidor. Y las tres marcas del Caribe Palma. Ven. El precio de huella es 61.000 dólares para caballos. De tres y más años. Seis y medio furones. 1.300 metros en la grama. Me quedo en primer término con Eagle Chief. El número uno. El de John Saller con Kendall Sormone. Caballo que viene arribando tercero, tercero y quinto. Respectivamente en este mismo grupo. Baja 300 metros en comparación a su última competencia. Lo hace bien en este tipo de distancia. Creo que si supera el puesto de partida. Va a atropellar con fuerza. Y estará decidiendo. Su máximo rival número dos. Harvard Memories. El de Mike Pupi con José Valdivia Jr. Tres segundos consecutivos. Quise decir. Bien trabajado. Un caballo que fue nominado a la triple corona. Baja cinco libras en comparación a su última competencia. Mucho cuidado con él. Y buscando una posible sorpresa. Es el número tres. El de Jemper Lincoln Howe. El pupilo de Richard Walter con Juan Hernández. Venía corriendo en Irlanda. Mejorando muchísimo. Baja ocho libras. Le colocan lasis. Trabajo excelente. Y no podemos dejarlo fuera. Uno, dos y tres. En la última competencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Santa Anita Par. Hoy tendremos diez carreras. El Pixies comienza en la quinta. Recuerden que si no hay ticket único el día de hoy. Mañana hay pago obligatorio en el hipórumo de Santa Anita Par. Nos despedimos. Y no se aparten de la sintonía. Que ya venimos con más de Ípica TV.